El Club Deportivo Tenerife empieza el 2020 con victoria en el partido número 300 de Suso Santana con la elástica del conjunto chicharrero. El primer gol lo anotaría Jorge Padilla aprovechando la titularidad que le daba Rubén Badaja tras asistencia de Dani Gómez. Aquí se plantaría solo ante Tomeu Nadal Suso Santana, el capitán, que celebraba con un golito su partido número 300 y el homenaje que le brindaba antes del partido el club isleño. De nuevo aparecía Suso en la segunda parte, remontaba línea en fondo y habilitaba a Dani Gómez para meter el tercer tanto de la tarde. El Tenerife que allanaba el camino hacia la victoria, sin embargo aparecía Rey Manay. El albanés remataba al fondo de la red esa pelota que le servía a Pedro Sánchez. Aquí era Rey Manay quien habilitaba a Pedro Sánchez, mismos socios, y este asistía a Dani Ojeda para situar el 3-2 en el marcador. Recortaba distancia, se metía en el partido del Albacete, sin embargo aparecería un actor inesperado, Alex Muñoz, con ese zapatazo que se sacaba de la manga. Al final la victoria se quedaría en casa. El Tenerife empieza el año con buen pie, los tres puntos en el estadio Leodoro Rodríguez López.